hola mis amigos cómo están bienvenidos a un nuevo vídeo bienvenidos a este hermoso canal de jardinería mis amigos hoy estoy aquí de nuevo después de hace unos días de no estar subiendo vídeos pues como ya les había comentado estoy trabajando trabajando ya y 12 horas entonces pues imagínate 12 horas de 6 de la mañana a 6 de la tarde entonces ya llegó muy tarde ya está oscuro y no puedo hacerle vídeos entonces hoy domingo les voy a subir un videito espero que les guste y que me acompañen hasta el final así que amigos vamos a acompañar y vamos a empezar entonces hoy quiero que mostrarles unas plantitas que compré son cuatro plantitas nomás entonces quiero enseñarse las y espero que les guste primero que todo aquí está esta hermosa plantita está una suculenta pero no sé si es la echeveria pálida o es un híbrido no sé qué suculenta es todavía pero me gustó está muy bonita está muy grande miren son dos dos plantitas y por aquí miren un pequeño hijito está muy bonita así que ustedes amigas que amigos que conocen muy bien de estas suculentas me pueden dejar en los comentarios si saben cómo se llama esta plantita miren esta muy bonita está muy bonita y si muy pronto hay que trasplantarla por aquí tiene otro hijito miren está muy pequeñito muy chiquitito por aquí entonces bueno cada esta tiene otro hijito vamos a ver cómo cómo nos va con esta plantita con esta suculenta tiene unas hojas muy gruesitas miren está muy muy bonita ahora por aquí tengo esta hermosa palmita miren es como una palmita no sé pero me encanta porque tiene sí estilo de palmita y florece miren su flor es pequeñita miren como rosadita todos estos son botoncitos que van a florecer miren que hermosa esta palmita este de semisombra semisombra y ella hay que mantenerla húmeda porque es como un como en forma de un helecito entonces hay que mantenerla húmeda y me parece muy muy bonita miren me encanta porque florece a pesar de que miren su tallito es delgadito es en forma de una palmerita miren que hermosa cuando esté más florecida se las voy a mostrar también miren aquí van a salir muchas esta pues está como cerradita ahí que hermosa bueno por acá les tengo esta hermosa violeta violeta africana miren me encanta su flor porque es matizada miren es como blanquita con lila o púrpura no sé tiene muchos colorcitos hermosos está muy hermosa miren tiene botoncitos también para abrir ahí miren los botoncitos blancos son los que van a abrir que tal les parece una plantita muy bonita me encanta bueno esta es la primera violeta que tengo pero si inspiro tener otros colores porque hay unos colores muy bonitos y me encantan las violetas porque son de de sombra y ahí florecen su floración es muy bonita bueno espero a ella le encanta mucho estar húmedas me encanta la humedad entonces espero también que me vaya muy bien con estas hermosuras miren y vamos con esta otra hermosura miren miren como esta hermosa que tal les parece esta miren que floración tan bonita tan hermosa esta es una achimenesis algo así achimenesis bueno ese es un nombre que que conseguí bueno me dijeron que se llamaba así y hay color blanca hay color púrpura y esta hermosa rosada no se si habrá más pero miren esta hermosura me encanta su floración y su hojita por debajo es color púrpura sus hojita por el revés es color púrpura miren muy hermosa miren mis amigos yo creo que con esta finalizamos las cuatro plantitas que que he comprado que espero que les guste y que miren que muy pronto me estén pues acompañando a trasplantarlas porque vamos a comprar materitas también materitas para trasplantar bueno esta plantita esta ella es un es colgante esta plantita es un colgante y es de rizomas ella tiene rizomas miren ella tiene rizomas entonces uno la puede colocar en una canastilla colgante y se va a ver muy muy bonita esta hermosa plantita entonces si estaré muy pronto trasplantándolas y espero que me acompañen también el día que las vaya a trasplantar y bueno mis amigos yo creo que con esto es todo espero que les haya gustado que estén aquí acompañándome y bueno mis amigos aquí me despido espero muy pronto estar otra vez con ustedes ya como más seguidito entonces muchas gracias gracias y hasta un próximo video amigos adiós